A las doce, cuando el sol toca lo más alto del cielo, los caballos bailan. Cada martes y jueves, cientos de personas hacen cola a las puertas de la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, para habilitarse con una exhibición única en el mundo. Doma vaquera, clásica, enganches y lo que más gusta a la mayoría, el trabajo en la mano con los equinos que llegan a convertirse en auténticos funambulistas. Las exhibiciones están todo el año, así que no tiene excusa alguna para acercarse a Jerez de la Frontera y aprender un poco de la cultura andaluza divirtiéndose.